¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a tu canal, Parker Lewis Mega Toys. Y el día de hoy estamos muy contentos y felices porque nosotros hemos salido de cacería. Acá estamos mostrando el Millennium Falcon porque hoy es día de video de Star Wars The Power of the Force y seguimos con la colección de Power of the Force con una pieza más que se une a nuestra colección. Nuestro buen amigo David nos ha conseguido esta piezasota nada más y nada menos que ¡Wow! Miren nada más, nostalgia pura. Estamos hablando de este set de escenas clásicas de las películas de Star Wars. Estamos hablando del set del Final Jedi Duel, la pelea final de Luke Skywalker, Darth Vader y el Emperador Palpatine. Aquí en esta escena, en la Estrella de la Muerte, impresionante. Este es uno de los sets que salieron de Power of the Force 2 en 1997 y que bueno, pues nos trae a estas figuras que están espectaculares. Miren nada más el acabado, el detalle. Ahí podemos ver a Luke Skywalker. El parecido, ese New Lightness que sacaban las nuevas ediciones en ese tiempo y la espada luminosa, espectacular. Aparte, también tenemos a Darth Vader que está con un acabado también impresionante. Siempre con esos rasgos musculosos que caracterizaban a estas figuras de Power of the Force que a muchos fans no les gustó. A otros, bueno, en realidad fue parte de nuestra infancia. Como en mi caso, que bueno, salieron estos juguetes y en las tiendas volaron. Incluso este uno como este, un set como este, lo tuve hace mucho tiempo cuando mi mamá me lo regaló en alguna Navidad. Así que bueno, por azar del destino ya no lo tuve. Y bueno, hoy lo hemos recuperado para la colección. Ahí estamos viendo al Emperador Palpatine sentado ahí en su silla y de fondo, ese backdrop, ese fondo del Estrella de la Muerte con la batalla en las afueras de la luna de Endo, ¿no? Espectacular ese final apoteósico del retorno del Jedi que a todos nos gustó bastante. Bueno, acá viendo un poco el detalle de la caja. Esta es una caja que prácticamente, este es un producto casi casi nuevo. Mi amigo David lo consiguió nuevo. Pero bueno, igual llegó y también lo sacó de la caja, del empaque. Y bueno, después me lo ha alcanzado. Así que a él también le damos la gracia por haber conseguido este set que también él colecciona bastante Star Wars. Así que miren nada más el detalle de la caja, por ahí un poquito hinchada. Pero estamos viendo los detalles, ¿no? Ahí este, el rostro de Darth Vader, Star Wars. Vamos a girar un poco más la caja para mostrar acá los detalles de la parte posterior. Y acá tenemos la parte posterior, ¿no? Star Wars, The Power of the Force, Final Jedi Duel. Acá está en inglés, vamos a leer un poco. Bajo la mirada del Emperador Palpatine. Los sables de los dos, caballeros jedis, papá e hijo, colisionan furiosamente en un duelo final entre la luz y la oscuridad de la fuerza. Lentamente el joven Skywalker es atraído hacia la ira del lado oscuro. Palpatine en su sitio puede ver como la rebelión. Derrota y adquiere, bueno, ahí este, para lograr su, este, legado maligno. Pero el joven Skywalker es la resistencia. Y ahí está apareciendo justamente, ¿no? Vemos un extracto de la escena, de la escena clásica en la película del retorno del Jedi. Ahí vemos a Darth Vader, Luke Skywalker y de fondo vemos al Emperador Palpatine. Estos sets eran espectaculares porque recreaban esas escenas, ¿no? Yo me acuerdo de niño, había bastantes otros sets de estos. Como la cantina, la escena de la cantina con Obi-Wan. También, este, cuando se llevan a Chewbacca, este, Luke Skywalker y Han Solo vestidos de soldados troopers, ¿no? Por acá estamos viendo otras figuras que también son de la colección. Me gustaría también conseguirlos por ahí, ese look vestido, disfrazado, de soldado imperial. Ese emperador que ya lo hemos, ya lo hemos conseguido también. Bifortuna, Lando Carrician con su traje de, de guardia en Skiff. Y, bueno, por ahí uno caza recompensas vos, ¿no? Miren, para unirse al club oficial de Star Wars en esa época, había que mandar una carta. ¿Qué recuerdos, no? De esa época de Kenner. Realmente Kenner tuvo una buena época en ese año con las figuras de Star Wars y también con las figuras de Jurassic Park, Jurassic, del mundo perdido. Fue un gran año para Kenner, recuerdo bastante. Y, bueno, este set realmente está espectacular. Ni siquiera lo quiero sacar de la caja, amigos, así que este review solamente es para verlo. Estas figuras, así como las demás de mi colección, se van a quedar en sus empaques de muestra. Pero lo espectacular es este que esto tiene su, la caja puede ser display también, ¿no? Fácilmente, uno puede tenerla simplemente la caja ahí sin necesidad de sacar el juguete. Eso es lo bueno de estas cajas antiguas de Kenner. Así que, amigos, este video y este playset está espectacular para todos los fanáticos, los amantes de Star Wars. Pues, bueno, recordar un poco también la época de las películas que salieron nuevamente, esas reediciones, ¿no? Ediciones especiales que salieron en esa época y que atrajo a muchos fanáticos a los cines, ¿no? Me incluyo. Así que, bueno, estos juguetes ya, de alguna forma, ya son parte de nuestra arqueología moderna, como diría por ahí algún colega también. Así que, amigos, espero que les haya gustado bastante este video mostrando acá la colección, mostrando esta nueva adquisición, acá este playset, que es parte también de, era parte de mi infancia, así que ya hemos recuperado esa parte con este playset. Y así que, está incrementándose nuestra colección de Power of the Force. Vamos a seguir adquiriendo más piezas por ahí, aprovechando también la gran demanda que tienen estas figuras. Así que, estén atentos en otro video, nuevamente hablando más de estas figuras de Star Wars. Si te ha gustado el video, dale un like, compártelo. Y no se olviden también, este, suscribirse a nuestro canal para más videos y novedades en el mundo, los coleccionables de los juguetes de nuestra niñez. Nuestra niñez, así que, cuídense y conmigo hasta una próxima oportunidad. Chau.